TENEMOS QUE DEFENDER EL DEPOSITO DE MUNICIÓN, CAMARADAS. ¡SARROTINU! Me gusta el movimiento de ponerse la culata. ¡Apí! ¡Muente! ¡Apí! ¿Quién es? ¡Tú sabes! ¡Oye! ¡Sonido por el barco! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tan muertos ellos, me ve! ¡Yo no lo veo! 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 ¡Ahí me he encontrado! ¡Mira! ¿De qué veis o no? ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Venga! ¡Está rápido! ¡Quiere! ¡Chulay! ¡Si no tiene ya campo para prenderse! ¡Se acabó! ¡Wow! ¡No me has dado, tío! ¡A ver, disparame! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me ha dado! ¿Se ha metido ahí? ¡Me ha faltado campo! ¡Me iba a meter para atrás! ¡El tío, no! ¡Corrió como un conejo! ¡Es pasado, tío! ¡Andado!